Saludos, Rosalara y Jinti preguntan ¿Por qué Kureha no cura a María de su enfermedad? Sabemos que en la serie de Baki la medicina parece estar muy avanzada. Los científicos pueden clonar a alguien que estaba muerto hace cientos de años, como lo hicieron con Musashi Miyamoto. Pueden traer a los muertos del más allá si son atendidos a tiempo, como cuando reanimaron a Doporoshi. Pueden revivir a un ser humanoide que vivió en la época de los dinosaurios, como pasó con Picot. Realizan trasplantes de brazos, como lo hicieron con Katsumi. O colocan una mano después de ser cortada, dejándola funcional en un par de días, como lo hicieron con Doporoshi. Muchos de estos milagros médicos fueron hechos por diferentes médicos o científicos de la serie. Sin embargo, el Dr. Kureha se considera uno de los mejores de la serie. Un guerrero con un conocimiento de anatomía y medicina súper avanzados. Entonces, si son tan buenos estos médicos, y sobre todo el Dr. Milagros, ¿por qué Oliva no puede encontrar un doctor que pueda curar la enfermedad de su amada María? Comenzaré diciendo que los médicos de Baki parecen ser muy habilidosos con las cirugías que reparan lesiones, pero al parecer no son tan milagrosos con temas relacionados con venenos, como lo que vimos con Baki cuando estuvo internado en el hospital. Y pues desde luego con enfermedades complicadas como la que sufre María, ya que al parecer quizás María se curó o al menos controló su enfermedad con medicamentos. El problema es que los efectos secundarios de estas drogas le cambiaron su cuerpo aumentando de peso de forma exagerada. Es evidente que con el poder de Oliva tuviera a su alcance a los mejores expertos a nivel mundial. Y si María no se ha curado, es porque es imposible hacerlo, o al menos con los avances médicos del momento. Investigando un poco en internet descubrí que existe un gran número de medicamentos que tienen como efectos secundarios el aumento de peso, ya sea por modificaciones hormonales o desacelerar el metabolismo, o ayudar a aumentar las reservas de grasa o incluso aumentar el apetito. Entonces podría decir que quizás la enfermedad de María es o era tan agresiva que en ese momento sólo se podía tratar con esos medicamentos que quizás salvaron su vida pero afectaron su cuerpo. En caso que ya no consuma estos medicamentos, es posible que María haya sufrido una alteración permanente y por ello su cuerpo no puede volver a la normalidad. Quizás su enfermedad era tan agresiva que debilitó mucho su cuerpo y por ello someterla a tratamientos para revertir su condición actual podría poner en riesgo su vida. Por lo que Oliva no está dispuesto a correr el riesgo de perderla sólo por mejorar su cuerpo. Él ya aprendió a amarla tal cual como es ahora. Pero quizás la razón más evidente es que si el Dr. Milagros la llegara a curar, cambiaría drásticamente la vida de Oliva. Ya no tendría motivo para permanecer en un solo sitio, como es su cárcel de Arizona, ya que María ya podría desplazarse, así que aprovecharía su salud y cuerpo para disfrutar la vida. Por lo que Oliva dejaría su vida actual por seguir a su amada. Pero es sólo mi opinión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No olvides de dar tus preguntas o temas futuros para vídeos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.